Ok, muchas gracias, estamos en el nuevo juego, Bananil, tenemos que escapar de la prisión de estas bananas que nos tienen aquí, secuestrados, ok, así que vamos a bajar la palanca y nos vamos, a ver, cuarto secreto, cuarto secreto, lo abrimos, que hay aquí, hay alguien que me va a regalar una banana, me va a regalar esta banana, hay un jefe banana, esqueleto, hola jefe banana esqueleto, bueno, parece que no hay mucho en el cuarto secreto, así que nos vamos Acá, se acaba de sacar, no estoy entendiendo nada, las bananas aquí son muy asombrosas, tienen su propia prisión, son malvadas, todo es objeto así con comida de banana, tienen árboles, no, 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 las bananas son sumamente, uy, que es ese monstruo, es un monstruo banana, no parece posible, a ver, monstruo banana, hola, estás aquí, uy, y este pincho, me va a tapar Oh, oh, creo que lo hice muy, muy lento, muy lento, muy lento, uy, uy, no lo hice lento, ay, aquí está, el jefe banana, tengo que escapar, ok, agaramos la pala, vámonos, hacia abajo, perfecto, nos vamos a escapar de la prisión bananas, uy, pero ¿qué es esto? ¿está abajo el lancer? no puede ser, uy, me ataparon, vámonos de vuelta, segundo intento, ok, cruzamos, y, ok, se vuelve Muy rápido, casi me atrapó por segunda vez, no me puedo escapar por aquí, parece que no, el jefe banana no me deja, ay, ahí está el monstruo banana, tengo que saltar, que no me atrape, ay, ese monstruo banana se ve muy contagioso, nos metemos por aquí, esto parece que es, o no parece banana, pero no importa, vamos a seguir caminando por aquí, me quiero escapar, ya estoy cansada de ver bananas, veo bananas por todos lados, miren, es un bebé banana, pero muy grande para ser un bebé, aquí más bananas, abran la puerta, ok, ahí están los jefes, jefes bananas, bananas secuestradas, uy, hoy vienen, hoy vienen, hoy vienen, ay, pero, toman atajo, no, hay bananas secuestradas, me voy, me voy, falta la banana cat, falta la banana cat, me voy, adiós, tontos, no son tan rápidos como ustedes empezaban, muy bien, vamos a escapar de los tapillos en bananas de una vez por todas, salto, muy bien, más bananas, ¿qué es esto? una jaula, ay, no puede ser otra vez el monstruo banana, vamos a bajar esto, perfecto, y podemos saltar, así del monstruo banana, más botones, ok, tocamos el botón, que hay diferencia, es escaparse de esto, uy, 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 se va a bajar, se va a bajar, perfecto, no te bajes, ok, esto se ve normal, ahí está el monstruo banana nuevamente, no mata peso, ok, quédate ahí, quédate que voy a jumpere, ¿qué es esto? ¿qué son gatos? ¿bananas? ¿cómo son posibles gatos banana? ay, ay, son perros banana, no me viste, no me viste, no me viste, no me viste, me quieren atapar, uy, ese tiene dos cabezas, uy, ese perro banana tiene dos cabezas, ay, 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 no me viste, no me viste, este banana está dormida, ¿se dará cuenta? pues parece que no se da cuenta, vamos a aprovechar, uy, esperense, ahora saltamos, perfecto, muy bien, otro botón, y no alcanzo casi, muchachos, ay, salte mal, no puede ser, me he caído, vamos nuevamente, escapamos de estas bananas, siendo bananas, bananas, con pijamas, se cae a conocer, ¿qué tenemos? me voy, ¿y qué pasa si voy a esta puerta de precaución? ay, hay una banana, con una banana, no la puedo borrar, me voy, ay, hay monstruo banana, qué susto, ¿qué haces aquí, monstruo banana? ¿te sigo viendo? no sé, sabes con eso, monstruo banana, ¿y este banana detectiva? ¿verdad? no lo sé, hay demasiadas bananas, muy claras aquí, muchachos, a ver, creo que no tengo que tocar esto, es un líquido banana que me puede matar, ay, se mueve el tubo, se cayó, muchachos, esta banana súper gigante, ay, no puede ser, no entiendo nada del mundo de las bananas, ay, me va a atrapar el léser, parece que no, ok, resurgir, ok, ay, active esto, no sé que active, muchachos, pero lo active, pero se cayó en mi escalera, la puse con demasiada fuerza, ahí, perfecto, y ahora, saltamos de aquí, abrimos esta puerta, perfecto, más bananas, no puede ser, toma, ay, eso no la podía tomar, me engañaste, banana, a la puerta, es un gimnasio banana, está durmiendo, ¿y qué pasa si toco la banana? se despertó, se despertó, no, no me puedo mover, no, no puede ser posible, me atrapó, no, me tiró al vacío, ay, no puede ser, ¿dónde me mandó? estoy otra vez de vuelta aquí, ay, me asusté, ok, no tengo que atacar las bananas, porque si no, la puedo despertar, quédate dormindo, tonto, quédate dormindo ahí, ok, con cuidado, ay, no, 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 ay, ay, se asustó, pensé que me iba a atacar, pero se asustó porque lo vi en el baño, muchachos, y se fue, abran, abran, que me quede escapar, uy, casi me tiro por ahí, resurgir, no, no queda resurgir, vamos a escaparnos con esto, todavía sigo escuchando como ronca, que impresionante, vamos a hacer esto, perfecto, muy bien, no sepamos escapar, no puede ser, ¿y ahora cómo me voy a ir? me voy a tener que tirar, no puede ser posible, muchachos, se me cayó, lo estaba haciendo muy bien, y de repente se me ha caído, a ver, ahí, perfecto, no te caigas, no te caigas, ahí, ahí, perfecto, no te caigas, no te caigas, ahí, un poco más, ahí, perfecto, no se caigas, eso es muy bien, y tú eres un tonto, que solo duerme, me voy, a ver, abran las compuertas, y ese señor, banana, y ahí, ¿qué hay? en esta puerta, ¿qué hay? a ver, una mano esqueleto, no puede ser posible, esta misión está llena de secretos, ah, casi se mueve, ah, casi se mueve al mismo tiempo, habitación, no puedo entrar a esa habitación, no, ay, ¿cómo no lo toqué? no sé, pero vámonos, este señor está colgado aquí, ok, unas cajas, ¿cuál tenemos que hacer con estas cajas? ponerlas aquí, perfecto, ya lo alcanzo, ok, el banana perro, más bananas, a muchas bananas, ay, saltamos, perfecto, perfecto, tocamos esto, muy bien, no puede ser, me caí, ha sido una tonta, esta prisión de bananas, me está haciendo muy encallida, pero no puedo irme de aquí, no llego, no llego a ese botón, estoy muy chiquita, está muy difícil, ocuparme de la prisión de las bananas, tengo que saltar a otro lugar, llego, vamos, no llego muchachos, no logro llegar ahí, ¿cómo voy a ser? a ver, un salto extremo, ay, lo logré, ok, hacia el otro lado, salto extremo, no puede ser muchachos, está muy lejos, no sé quién hizo esto, pero no lo pensó bien, no pensó en las personas chiquititas como yo, ahí está, perfecto, uy, esto se cae, no, 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 muchachos, me caigo, no, no puede ser posible, es todo muy triste, es todo muy triste, me caigo ahí de esta prisión de bananas, no caigo estar más aquí, tú te vas a caer, ¿verdad? no, pero esto sí, no, se agacha, uy, ay, Moisés, esta prisión de bananas está haciendo un sufrimiento, y si me caigo en esta parte voy a tener que volver a empezar, a ver, con cuidado, con cuidado, con cuidado, salto, 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 ya está el monstruo, bananas, abrimos la puerta, perfecto, llegamos a un nuevo lugar, no se preocupe, salto en el trampolín, salto, salto en trampolín, vámonos, vámonos, un poco más, perfecto, ok, ay, Dios mío, no puede ser, ahora tenemos que hacer una carrera de bananas, no puede ser, ay, ay, velocidad, ¿qué es esto? ¿qué es esto? no entiendo, vámonos, nos podemos hacer esta velocidad, ay, 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 tengo miedo, este, este auto, banana, no es de dudosa procedencia, es de dudosa procedencia, no llego, no puede ser posible, uy, activé el turbo, activé el turbo, no, se me va a acabar el turbo, no puede ser posible, ok, tenemos un turbo, tenemos que activar el turbo en el preciso momento en el que estemos del otro lado, por aquí, a ver, en 3, 2, 1, turbo, pero no se me activa el turbo, vamos, eso es cuando lo toques, no puede ser eso posible, y ahora tenemos el turbo activado, ¿qué está pasando? no tengo que activarlo, tratar de activarlo muchísimo antes, por aquí, turbo, vamos, no te acabes, no te acabes, bien, oh, y ahora, eh, podemos saltar con el auto, perfecto, no pasa nada, no pasa nada, si el auto puede saltar, podemos hacer muchas cosas, ok, comenzamos, y llegamos, perfecto, ¿qué son estos stickers? ¿stickers de las bananas? ay, falta muy poco, está bien dormido de vuelta, es el banana monstruo dormido, oh, oh, liberé a alguien, no, no quiero liberar a ese, bueno, los libera a todos, despiertas y ataquen al monstruo banana, atáquenlo, atáquenlo, se abre él, miren, miren, lo están matando muchachos, ay, no, no los mató, el jefe banana, el monstruo banana, los está matando, no tengo esa llave, ¿qué voy a hacer? ¿dónde consigo la llave? derroté al monstruo banana, él me va a dar la llave, dámela, ay, ya, monstruo banana por la llave, vámonos, 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 si derrotamos al monstruo banana, no debe faltar mucho para irnos de aquí, vamos, perfecto, lo abrimos, vámonos, nos escapamos, no, vos, hijo de policía, este es el hijo, pero está muerto, es una escaleta, ya le estamos tirando balones, no puede ser, toma, toma, hijo del policía, monstruo banana que está muerto por alguna extraña razón, toma, 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 aquí tienes, aquí tienes, vámonos, te voy a derrotar, él es muy tonto, él es muy tonto, no me vas a cerrar, y nos escapamos del fin de los bananas, este piso banana fue un sufrimiento, yo solamente me quiero ir y me voy a ir en su auto, porque son todos tontos, así que espero que les haya gustado mucho este video, muchachos, si quieren que nos escapemos de más prisiones, y si no lo ven a más de un tonto, dejen su like y suscríbanse, nos vemos, adiós.